Pasan y pasan los años y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, en mi memoria tú estás Como recuerdo los tiempos, a qué tristeza me da Cuando estábamos juntos y hoy vivo en mi soledad Me acuerdo de tus consejos, que siempre quise ignorar Pero hoy que no los tengo, quisiera verte y no estás A qué vacío tan grande, dejaste en mí al partir Qué falta me haces mi padre, ya no puedo sonreír Hoy al pie de tu tumba, perdón te quiero pedir Junio del 97, fue cuando te perdí No quisiera ni acordarme, te llevaste mi alma en ti No se me agüite mi viejo, trabajando voy a seguir Y me guardas un lugar dentro de tu corazón No me sueltes de tu mano, pues tengo miedo a perderme Porque padre solo hay uno, y en esta tumba tú hoy duermes Por mi familia y mi madre, yo siempre estaré velando Pues ellos también te extrañan, siguen todos tus consejos Quieren visitarte y no pueden, porque yo sé, están muy lejos Ya con esta me despido, pero te llevo en mi sangre Solo te escribo estos versos, para poder recordarte Esa canción la dedico, a la ausencia de un buen padre Se me agüite,wel team llego a la facilite Y yo siempre estaré Y yo siempre estaré Se me agüite, ¿verdad? No teyeres Porque Weise Como si me agüito Y yo siempre te quiero A CO feeling